Siendo el tercer juego más vendido de la historia, es innegable que GTA V ha sido todo un hito en la historia de los videojuegos. Una de sus más grandes innovaciones para la saga ha sido la incorporación de tres personajes jugables. Si son buenos o no ya es otro tema, pero hoy vamos a tratar al que para mí es el mejor de los tres, Michael de Santa. Desde la primera misión luego del prólogo se nota que Michael no lleva bien la vida de retirado del crimen y que su principal molestia hoy en día es su familia a la cual no soporta. Sus hijos están peleándose constantemente, siendo el chico un adicto a los videojuegos y las drogas y la chica una suripanta que entrega ante cualquiera que le ofrezca fama en la televisión. Además, su esposa lo engaña con cualquier hombre que pise la casa y no es que precisamente Michael sea un ángel. Este era mental y ante una situación que le molesta, él reacciona, digamos, de manera... ¡Explosiva! Michael no puede conectar con su familia, la cual lo ve como un monstruo. Dicha situación irá para peor hasta llegar al momento de catarsis, que es cuando su familia lo abandona luego de que su hijo lo droga conduciendo y le echa la culpa al propio Michael, afirmando que el padre de familia tomó los alucinógenos por voluntad propia. Pero vamos más atrás. Vamos al momento que por primera vez lo hace sentir vivo en los últimos nueve años. Tras destrozar la casa de Martín Madrazo, Michael debe juntar dinero para pagarle la reparación al capo mexicano, y la única manera que conoce para conseguir dinero es por medio de atracos. Con su nuevo pupilo, y un antiguo socio, organiza su primer robo desde el de Ludendorff, en el cual fingió su muerte. Las expresiones de Michael durante y tras el robo nos demuestran el enorme placer que el crimen genera en él. Se nota que siente añoranza por aquellos días pasados. Encuentra satisfacción en esa adrenalina, además de generar ingresos para solucionar su complicada situación financiera actual. Pero ese momento que le trajo goce después de tanto tiempo, acarrearía también a los fantasmas en su pasado. Me parece muy simbólico que la culpa de que Trevor reaparezca en la vida de Michael, sea la propia chulería de Michael. Si hubiera hecho el golpe sin más, Trevor nunca hubiera sabido que su antiguo compañero de robos, al que creía muerto, se encontraba de hecho en los santos. Pero como ya vimos, Michael disfruta robar como ninguno. Se emocionó tanto que tuvo que soltar una de las frases que usaba cuando atracaba con sus compañeros. No pudo contenerse, y tuvo que desenterrar su pasado en sus frases, en su chulería. Pero si quiere desenterrar su pasado, deberá desenterrarlo completo. Pero bueno, bueno, estoy yendo muy rápido. Es mejor ir por el principio, o más bien, por el prólogo. El juego comienza con un robo a media res, para el cual Michael se había organizado con los agentes de la FIB, para fingir su muerte y empezar una nueva vida en San Andreas. En dicho robo, Brad, uno de los miembros de la banda, muere, y Trevor escapa pensando que uno de sus amigos había muerto y que el otro estaba preso, mientras que el ahora Michael de Santa inicia una nueva vida alejada del crimen en Los Santos. La cosa empieza a complicarse para nuestro protagonista, cuando Trevor lo encuentra, pues cuanto más tiempo pase con él, más posibilidades habrá de que descubra la verdad sobre Brad. Y las cosas se ponen aún peores cuando el agente de la FIB, que le dio una nueva vida en Los Santos, se encuentra en problemas con sus superiores, pues si él cae, la verdad sobre Michael saldrá a la luz. Así, nuestro prota se halla entre la espada y la pared por los dos lados, a la vez que los problemas con su familia van de mal en peor. Llega el momento en que el personaje toca fondo, cuando su familia lo abandona, y Trevor descubre el verdadero paradero de Brad. Y para empeorarlo todo, es capturado por los chinos, con los que Trevor iba a hacer negocio bajo la amenaza de que si no cede, matarán a Michael, al que cree en su amante. Cosa que a Trevor no le importa, dado lo que ha descubierto acerca de su amigo. He ya ha hecho algo. Tenemos tu amante. ¿Mi amante? Sí, claro. Es una desesperación difícil. Nunca quiero cruzar a un amigo y ponerlo en peligro, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Mi negocio no va a ir a cualquier lugar. Estoy serio en esto. Él va a morir. Dilele, me lo amo muy caro. Acá tengo una queja que en realidad va más para el desarrollo del personaje de Trevor que el de Michael. Pero es que Trevor lo perdona muy fácilmente. Sí, sé que queda resentido con su amigo, pero pasa de querer verlo muerto a cooperar con él muy deprisa, y sin mucho desarrollo de por medio. Recordemos que Michael organizó con los agentes de la FIB para fingir su muerte, y en el proceso, uno de sus amigos murió, por no hablar de que podría haber sido el propio Trevor el que recibiera el disparo por Brad. O por lo menos, podría haber quedado preso. Pero bueno, supongo que a pesar de todo eso, lo que generó a Trevor fue simplemente un enfado con Michael que no fue a mayores. Eso sí, podríamos decir que Michael queda en una especie de deuda con su compañero canadiense, por todos los engaños, cosa que será muy importante en el desarrollo de Michael más adelante. Pero antes vamos a hablar de las pasiones de Michael. Una ya la conocemos, el robar bancos, pero existe otra, el cine. Podemos decir que Michael tiene dos pasiones, una pasión mala, que viene siendo el crimen, y una pasión, llamemos la sana, que es el cine. Y llegado a un punto del juego, a Michael se le presenta la oportunidad de producir una película con uno de sus ídolos, y convertirse en cineasta profesional, lo cual le ofrece una salida de su pasión mala. Y ya que estamos con su pasión por el crimen, podemos hacer una parada en el aspecto que le da título a este video, estar atrapado entre dos vidas. Por más que se lleve mal con ellos, Michael quiere a su familia, y quiere llevarse bien con ellos. Quiere ser una persona con una vida tranquila, ser un padre de familia, alejado de la delincuencia. Es por eso que arregló la trampa con la FIB, para empezar una nueva vida con su familia. Escucha, Amanda, vamos a ir a los santos. Empezamos a hacer un acuerdo. La salida, nos vamos a ir totalmente limpiar. A todos, atención, no uno se ha perdido. Confío en mi, cariño. Mira en mi. Amanda, fue la única cosa que podía hacer. O sea, todo el mundo muere, o un hombre se salga. Yo soy ese hombre. Slow and steady, slow and steady. His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right. You want to live? No, you want to live. Work this out. Work this out. Some people out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is going to go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We got a bottle of glass and everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this. We did it. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, Danmark. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Everything is done. But, as we saw, Michael also likes to steal. And that little hit and that little and that's what he never faced. So, Michael is trapped between two lives without knowing what to choose, even though he knows what to choose. más sensata. Aún así, vimos que se le presenta esta oportunidad de dejar su pasión mala para ir a su pasión sana, y es a partir de ese momento que a nuestro protagonista las cosas le empiezan a ir mejor, ya que consigue reconciliarse con su familia. Sin embargo, aún tiene algunos cabos sueltos. Repasemos, llegados hasta este punto, tenemos que Michael aún siente pasión por el crimen a pesar de querer una vida tranquila. Tenemos que Trevor sigue furioso con él y es inestable, pero Michael logrará solucionar esos dos problemas con el asalto al Union Depository. Robar el banco del Union Depository era la gran meta que Michael y Trevor tenían con Brad y Lester. Y llegados a un punto de la historia, Michael cumplirá ese sueño con su nuevo equipo, en lo que es una especie de redención para con Trevor. Y a la vez que cumple con lo que le prometió a Trevor, para que éste logre perdonarlo por sus mentiras, consigue saciar sus deseos de robar bancos, dándole fin a su pasión mala con el gran atraco que toda su vida soñó. De esta forma, Michael ata a los dos cabos sueltos de una sola jugada, solucionar sus problemas con Trevor y dejar atrás su vida criminal para dedicarse a su familia y a su pasión sana, el cine. Y llegados hasta aquí, solo nos quedaría hablar del final del juego. Y sé que muchos estarán esperando que hable de los tres finales, pero no me voy a extender mucho en eso. Primero porque más bien forma parte del desarrollo de Franklin, pues es él quien toma la última decisión. Segundo porque los dos primeros finales me parecen bastante malos, además de que dejan muchos cabos sueltos sin resolver. Así que mejor hablemos del final que para mí merece la pena hablar. Hablemos de la tercer vía. Aunque bueno, aquí tampoco hay mucho que mencionar. Es decir, solucionan todos los problemas que quedaban abiertos. Véase que Stretch el Largo quería matar a Franklin y a Mark, que el señor Cheng y Steve querían haber muerto a Trevor y que Devin Weston quería haber muerto a Michael. Así que sí, básicamente se bajan a los cuatro y ya está, son libres. Aunque sí, esta última misión también da una especie de cierre a los personajes en ese diálogo final. Y en este vídeo, por ser el de análisis de Michael, nos quedaremos solo con lo que dice Michael, y más concretamente nos quedaremos con lo último que dice. Una frase que nos deja claro con cuál de sus dos vidas decide quedarse al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!